En el lugar preciso y el preciso momento Inesperadamente tu amor me ofreciste Me miraste a los ojos y temblé No importa nada, tu sonrisa me entregué Tú eres algo mágico, me haces sentir único Y en esta vida siempre he sido un loco Me diste abrazos contigo, se fue el dolor Cuando yo ya lo había perdido todo Hasta que encontré y fuiste tú Mi gran amor bendita Es la primera vez que siento que Yo soy tu favorito Y en la vida es amazing, amazing, amazing Oh, 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 amazing Your love is amazing, amazing, amazing Oh, 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 yo me enamoré Ok No me considero el tipo más bueno No, yo sé que yo tampoco soy malo De verdad que te quiero dar las gracias Por todas esas veces que me has perdonado Yo sigo luchando, teniendo la fe Y aunque tengo mi mundo al revés Tú siempre has estado a mi lado Y ahora es que te encontré Aunque cometas mil errores Y fallé por montones Rápido me das otra oportunidad Tengo miles de defectos Para ti soy perfecto ¿Qué será que me amas con profundidad? Oh, 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 oh Hasta que encontré que fuiste tú Mi alma, amor bendita Es la primera vez que siento que Yo soy tu favorito Y es la vida, es amazing Oh, 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 oh Yo me enamoré Mr. Don Mr. Richie, baby Welcome to the remix Amazing Yo me enamoré